Las autoridades de protección civil departamental amanecieron con las alarmas encendidas debido a que el río grande de San Miguel se desbordó por las intensas lluvias registradas entre la noche del miércoles y madrugada del jueves. Cuando llueve morazán fuerte, nosotros esperamos que aquí vamos a tener novedades. Si no lloviera en el transcurso del día y llueve en la noche ya no tendríamos problema porque el río ha bajado, pero estamos pendientes, nosotros estamos muy pendientes, monitoreamos, si por teléfono tenemos por todos lados libres. En el sector conocido como el Cantón La Canoa, un tramo de carretera litoral quedó prácticamente inundado, problemática que año con año se presenta porque en esa zona el río grande de San Miguel no tiene bordes. La laguna El Jocotal, que está a pocos metros de ese lugar, también presentó un incremento en su caudal. De que en caso de que llene, que hay medicina, si nosotros inmediatamente que hay desbordamientos y que tenemos gente inundada, inmediatamente nos activamos y comenzamos a ver si movilizamos qué alimentos, cualquier otra cosa, medicina, ¿verdad? Pero sí estamos prestos para cualquier eventualidad que se dé. El gobernador departamental de San Miguel también dijo que los caceríos cercanos al Cantón La Canoa, como el Casamota, que el año anterior sufrió de inundaciones, con este último desbordamiento del río grande de San Miguel, no resultó ninguna familia afectada. Hasta hoy la tormenta más fuerte que hubo, gracias a Dios, fue en Chirilagua, que fue de 198 milímetros. Si esa tormenta cae en Morazán, hubiéramos albergado gente, yo sí, con seguridad, porque ahí hubo deslaves, inundaciones, pero fue en la costa. De ahí las tormentas que han caído acá no han llegado ni a 100 milímetros. Ante ese hecho, la Comisión de Protección Civil Departamental dijo estar preparada con albergues para aquellas familias que viven cerca de las riberas de Río Grande de San Miguel. Camarógrafo Ricardo Vázquez, Eduardo Márquez, Noticias TRV.